...deserro Deberего Son los Krátios y San Marcos Van a abrir time, en p攻から général Un pro cornersollán Outro más Pinagar El camino de laRichный Padres es Mie Un proconducto Allá otro más allá, y el camino largo se baja y se pierde. Adentro. Y yo en la villa del par de sueños, con sus costumbres tan provinciales, el cañizo acá, el tabaco allá, y en la soga cuelga quesillos de cabra. Y en la soga cuelga quesillos de cabra, con una escoba de picharín, una chimita barriendo el patio, y sobre el hogar, centenario ya, y un chanchadero que sale a su canto. Y en la soga cuelga quesillos de cabra, con un chanchadero que sale a su canto. Y en la soga cuelga quesillos de cabra. Y en la soga cuelga quesillos de cabra. Y en la soga cuelga quesillos de cabra. Y un chanchadero que sale a su canto. Yürchio, con la espanche que sale a su canto. ¡Gracias!